El Comité de Disciplina de la Federación Española de Atletismo ha absuelto a Marta Domínguez en el caso de las anomalías detectadas en su pasaporte biológico. El asunto pasará ahora a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, por cuya iniciativa lo estudió el Comité de Disciplina, y terminará en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, de acuerdo con los planes anunciados por la Organización Rectora del Atletismo Mundial. La campeona mundial de 3.000 metros obstáculos en Berlín 2009 presentaba por aquellas fechas valores anómalos en su pasaporte biológico según la IAF, que propugnaba una sanción de cuatro años para ella y la pérdida de su título mundial. Marta Domínguez, campeona mundial de 3.000 metros obstáculos en Berlín 2009 y subcampeona de Europa de la misma especialidad en Barcelona 2010, regresó en 2012 a la Selección Española de Atletismo para competir en los campeonatos de Europa de Helsinki después de dos años de inactividad. Durante esos dos años que estuvo alejada de las pistas, Marta Domínguez, que es senadora por el PP en la presente legislatura, dio a luz a su primer hijo y fue sometida a una investigación en el marco de la Operación Galgo, que terminó con su absolución de todos los cargos de dopaje.